Toda esta semana he tenido mocos, no sé por qué me levanto, mocos, me duermo, mocos, todo el día me he estado sacando mocos Ayuda En este video vamos a tener una transformación, estoy muy emocionada Fíjense que me acabo de acordar hoy mismo en la mañana que ya tenía un video parecido en mi canal Pero lo hice hace un chorro, o sea, fue de mis primeros videos en donde intentamos hacer una transformación asiática En este video vamos a hacer una transformación coreana, vamos a hacer maquillaje, peinado y outfit Todo completo Todo esto que ven es puro maquillaje que tengo de hace tiempo o he estado comprando últimamente Cualquier producto que quieran, les interese, va a estar en la caja de descripción, les voy a dejar todos los links para que compren Y hoy me tocó lavarme el cabello, entonces también vamos a hacer todo eso desde cero Pero en lo que se me seca el cabello, primero vamos a empezar con el maquillaje Ya que todos tenemos un orden, hay un debate con el orden de como se arreglan las chicas Pero para mi siempre es el outfit al final y a veces me maquillo primero y luego me peino La mayoría de las veces me peino primero y luego me maquillo Hoy vamos a romper las reglas, ay porque me estoy tepillando tan fuerte El día de ayer hice un tablero de pinterest con toda mi inspiración para el día de hoy Entonces también si quieren ver looks que se quieran hacer, les voy a dejar también mi tablero de pinterest en la caja de descripción Todo va a estar allá, ok, tú checa todo, va a ser todo menos No sé qué voy a decir Ay, ¿no les encanta cuando caen? Ya tengo más de una semana que regresé de un viaje que tuve y neta todo ese viaje o más bien siempre que viajo No hago del baño, neta tengo un problema, yo creo que tengo como colitis nerviosa o algo así, no sé Toda esa semana, más aparte toda la semana que regresé, como que andaba todavía un poco huybida Y no podía salir del baño hasta que hace unos días salió, salió el regalo Cuando hago del baño sé que será un gran día Claro que nos estamos cepillando con mi cepillo de My Melody y también mi toalla del cabello de la Hello Kitty Tuve un despertar porque antes a mí no me gustaba nada de este tipo de cosas De un día para otro quería todo rosar Me siguen desde el principio, conocen mis dos etapas Yo me vuelvo a presentar porque siento que ya son dos personas diferentes Muy bien, déjenme saco entonces fotos que tengo de referencia El maquillaje coreano, si no han visto como fotos de cómo es Siento que sí es muy diferente a como lo hacemos acá en México o en Estados Unidos o de esta parte del mundo Va a ser una transformación, yo creo que muy notoria porque sí me va a ver muy diferente Nunca me he hecho maquillaje así, sí guardé varias fotos Miren, yo hice mi investigación de 10 minutos el día de ayer Ya me hice yo mi skincare que eso es algo que siento que es muy importante Preparar tu piel antes de maquillarte es muy importante Voy a empezar con este primer de la marca PH Javi Tiene protector solar y es como en bálsamo, está muy raro Viene con su esponjita, le rascas No sé si estoy usando esto bien pero bueno Para la base vamos a usar una de estas que son en cojín Siento que es lo más popular que utilizan allá Porque normalmente usan maquillaje como natural pero a la vez no Pero su piel siempre se ve como súper bonita, súper radiante Algo que también he notado es que se ven más pálidos de lo que son O sea que usan un tono más claro del que usan Y es perfecto porque esta que tengo de aquí es de la marca Javin de Sol Y si es más claro que mi tono Si no he probado este tipo de bases les va a encantar Yo que me gustan los looks un poco más naturales Me gusta más bien sentir que no traigo nada en la cara Esto es lo que me pongo Les cuento un dato curioso En septiembre de este año tengo un viaje a Japón Estoy demasiado emocionada Solamente les quería compartir ese pequeño dato Hace como unos 3 días me descargué Duolingo para aprender japonés Me duele el cerebro Neta es un idioma que siento que es difícil Le estoy agarrando Ya sé pedir comida, ya sé presentarme Y... No sé a qué iba con esto pero voy a Japón Necesito toda la cultura asiática Me encanta Creo que es uno de los viajes a donde más he querido ir Es como mi viaje sueño ¿Nos estamos viendo pálidas? Sí está funcionando esto ¡Ah! Me piqué loco Vamos a irnos a ahorrar con el... Ahorra Ahora con el corrector Este es de la marca Peripera Y es en el tono 02W Este es un corrector de muy buena duración Y voy a seguir una foto de referencia Para ver en qué partes lo usan Yo sé que esto no es generalizado Pues estamos tomando ejemplos, ¿no? De alguien que se maquilla Y que es de allá Aquí arribita de la ceja Ahorita me voy a hacer la ceja claramente Como por aquí Acá Acá Y aquí Siento que nada que ver con las partes En las que yo me pongo corrector Me siento rara así Lo voy a aplicar con mis dedos Esto lo que hace es que le da un look natural Más difuminado siento ¡Ay! Me dio como un son ¡Ah! 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 Me siento rara sin taparme la ojera Me voy a pasar rapidito con una brocha Nomás para difuminar un poquito mejor Y me voy a tapar unos manchitos que tengo acá abajo Blush También tenemos tres opciones Es que yo tengo mucho maquillaje coreano Porque me encanta Pero la que voy a usar va a ser este de aquí Este es de la marca Lily by Red Vean este empaque Está hermoso Me encanta Es un corazón Por si no lo habían visto Normalmente yo lo aplico con una brocha Pero lo voy a intentar primero con los dedos Si no sale bien Usamos la brocha Y la forma en la que aplica en el blush Es muy diferente Normalmente yo lo hago en esta parte de aquí Pero lo que he notado es que Se lo aplican más bien aquí Derretir un poco el producto con el calor de nuestro dedo Vamos a aplicarlo aquí Y lo vamos a arrastrar poquito hacia acá Pero más que nada concentrarlo Donde inicia tu cachete No sé Y no usan tanto blush como a mí me gustaría usar Por esa parte estoy molesta Se nota mi enojo Pero ustedes saben que a mí me encanta el blush Pero si me está gustando como se ve Lo vamos a aplicar también en la parte de la barbilla Tenemos que aplicar una especie de hidratante a nuestra cara En lo que se seca voy a pasar a la ceja Y aquí está difícil porque no tengo ningún producto para rellenar mi ceja Pero usan la ceja muy natural O sea no usan colores tan fuertes Más bien la hacen más clara de lo que es su ceja Entonces yo creo que voy a usar esta paleta Este café que nada que ver con mi ceja Ese es el que vamos a usar Vamos a peinar la ceja Lo que voy a hacer para aclararlo un poco Es pasarme mi esponja que ya tiene como poquito corrector Y la paleta que voy a usar es esta de la marca Unleasha Es muy linda porque tiene muchos colores demasiado lindos Tiene brillos, tiene mates Entonces vamos a usar este Este es un café como verdoso Entonces si mi ceja se agarrara Ahora voy a peinarla con este Es como tipo un gel para las cejas de la MACA Romance No está tan potente Creo que va a funcionar perfecto para este look Ah ya no usan el look este de cejas despeinadas Más bien como que siento que las peinan súper bien Entonces este es mi intento de cejas Paso muy importante Va a ser hacernos contorno en la nariz Voy a usar esta brocha Y este es el contorno que voy a utilizar Es de la marca Missha Se llama Cotton Contour En el tono Sugar Toast En la parte de abajo Trazamos acá Fíjense que yo no lo hago Más que nada porque me da flojera También vamos a trazar acá Y vamos a empezar un poco con los ojos Voy a poner un poco en la parte aquí de abajo Tengo muchos looks de ojos En los que tengo pensado inspirarme Entonces ahorita vamos a decidir Cuál vamos a hacer Y antes que nada nos vamos a sellar este blush Porque yo necesito un poco más de color en mi vida Creo que vamos a usar este de acá Es de la marca Pink Flash 002 Ay wey No saben que creo que está demasiado pigmentado Puede ser mejor este cafezoso Y está un poco más light Es nomás para sellar nuestro blush Me siento muy cute El blush me da vida Les juro Ya estoy de buena La técnica para hacerte los ojos Marcarte literalmente la ojera La bolsa del ojo ¿Por qué? No lo sé Pero lo vamos a hacer Este es como un... Me asusté Este es de la marca Cacha Y está muy padre porque vienen tres sombras brillosas Que vamos a utilizar Porque siento que en el maquillaje coreano Usan demasiados brillos La que les enseñé anteriormente Que es la que voy a usar ahorita Y también tengo estos brillos como en gel Que probablemente también utilicemos De la marca Unleasha Estos están muy padres Vean esto Espero esto salga bien Pero antes que nada Me voy a poner un poco de bálsamo en los labios Porque siento que los traigo bien resecos Este es de la marca Tori Den Y es como un tratamiento Voy a usar estos dos colores claritos Para poner en todo mi ojo En toda la cuenca Lo que voy a hacer es por ejemplo Este rosita Combinado con este café Marcar un poco aquí como en la orilla Siento que usan mucho ese look De ponerse sombritas aquí abajo Que es lo que yo nunca, nunca, nunca hago Y vamos a empezar a marcar nuestra ojera Es que esto lo hacen Porque cuando sonríes Ya ven que se hacen como estas bolsitas Eso es lo que les gusta O sea, les gusta parecer que están como sonriendo Siento que se ve cute No sé si sea para mí Porque les digo En ningún otro lado He visto que se marquen la ojera Más bien se la tapan Ay, me veo bien ojerosa Voy a tomar un poco de brillos Miren, tengo este delineador Para los ojos Que tiene brillo Entonces esto Lo tenemos que poner Aquí abajito del lagrimal Entre nuestro lagrimal Y nuestra bolsa Que acabamos de trazar Para que se ilumine un poco La parte de ahí Voy a usar este blanco No se ve Siento que parezco loquita Con este maquillaje La más ojerosa del condado Pero bueno Delineado Tengo este que es de la marca Judy Doll Neta, este es el delineador Pincel más delgadito Que van a ver en sus vidas Lo pueden meter en una aguja Aquí por su tipo de hojas Hacen delineados diferentes Voy a intentar hacer un delineado Como un poco más De perro O sea que es como un poco Hacia abajo Me va a salir No creo Creo que me salió Claro que sus ojos Son demasiado diferentes A los míos Pero creo que logré mi delineado Me salió como Hacia abajo Este es el de perro Como le dicen Me gusta Que me salga igual Del otro lado Y yo Ahí Ahí es donde te voy a pañar Ese es el problema O sea Este lado me quedó muy bien Y luego tenemos este lado Uy neta Le hice como gaviota No sé ni que estoy buscando Ok Corrector Vamos a arreglar esto Todo va a estar bien Todo va a estar bien Mira si la cagas de un lado La cagas del otro Y se resolvió tu cagadero Ok Algo que quiero intentar también Se trozan aquí Una continuación De su lagrimal Lo que estoy haciendo es Seguir De la mitad de mi lagrimal Hacia afuera Pero dejar un hueco aquí Como para hacer mi ojo Más grande No sé si me estoy dando a entender Creo que no Pero está funcionando Es que en este punto Miren Yo ya estoy delirando Voy a intentar trazarme Como pelitos Acá en la parte de abajo Como este es un delineador Muy delgadito Siento que funciona Súper bien En trazarte como pelos imaginarios Así es como van los ojos Lo único que me falta Enchinarme las pestañas Para el merrimal Pero no sé Siento que traigo Un cagadero Yo con mi vida Pero siento que ya La parte más difícil Termino No me los voy a enchinar tanto Porque casi no destacan Sus pestañas Y nada más Una capa de rimel Neta deberían de ver El cagadero que tengo aquí Iluminador Este es el que tengo Es de la marca Judy Doll Aquí en la punta de la nariz Se pone mucho aquí Ok, labiales Tengo Shingo madral de labiales Lo que quisiera hacer Es hacerme un degradado Entonces yo creo que vamos a usar Primero una tinta Y de ahí vamos a usar Como un gloss Para eso yo creo que voy a usar Esto es la Blur Blur Fudge Tint De Romance Este es en el tono 06 Esto hace que tus labios Se vean gigantes Trazamos aquí Esto de acá arriba Aquí tenemos que Sobre delinear Pero ahorita se va a difuminar Lo trazamos como aquí Y así quedó nuestro look Con el dedo Tenemos que difuminar Wow Es muy parecido Al tono que traigo puesto Este también es de la marca Ah no Este es de la marca Peripera Esta es la Water Bear En el tono 07 Vean tiene un moñito Está super cute Mi boca gigante Lo que siento muy raro Son mis ojos Básicamente el maquillaje Ya está listo Ay no Me siento muy rara Con mi boca así ¿Qué opinamos del maquillaje? No me ven como rara O sea no Siento que tengo una trompota Que me inyecté en los labios Y salió mal De que cuando ves a tu amiga así Es cuando le dices Ya bájale a las inyecciones Pero bueno El make up ya está listo Entonces vamos a pasar A la pela Siento que doy miedo Vamos a seguir el cabello Siento que cuando me haga el cabello Me voy a sentir Un poco mejor conmigo misma Déjame ver si lo puedo subir Un poco a la luz Nos vamos a llenar Nos vamos a llenar de protector Todo el cabello Porque Este último viaje En el que sube En Cancún Me hice mi cabello Ondulado todos los días Porque allá Como es el clima muy húmedo No podía planchármelo Ni hacerme nada Con calor Porque se me esponjaba Mi cabello fue muy feliz Pero regresamos aquí Y lo volvemos A maltratar Veo que muchos peinados Son lacio Y luego se hacen Como una curva así Entonces eso es lo que Voy a hacer en todo mi cabello Lo que me gustó hacer Para que quede este peinado Súper súper bien marcado Es después de Habérmelo secado Pasarme la plancha Para aplanar Lo más que pueda Toda mi raíz Y en la parte de abajo Tienes que hacer Como esta pequeña curva Que mal ejemplo Si no le sale bien A la primera Lo vuelven a pasar Quiero que sepan Que me estoy quemando El cabello para esto Por ejemplo Esta parte Siento que ya quedó bien Entonces a esto No le voy a pasar Y sí Lo vamos a dejar Descansar el día de hoy Pero este Para nuestro outfit Tengo varias opciones Vamos a ver Cuál me apetece más Tengo estas cuatro Pero ¿Cuál sería la más adecuada? Ese es mi problema Soy una persona Muy indecisa Necesito que alguien Decida por mí Necesito que alguien Me diga Qué hacer con mi vida Porque yo sola Voy a sacar Dos opciones Y voy a tratar De telepatearme Con ustedes A ver cuál es La que les podría gustar más Esas son las dos opciones Me las voy a probar Las dos Porque ya sé Que les voy a caer mal Si no me pruebo las dos Tenemos Opción uno Es este outfit Top negro Corto Crop top Una camisa Que ahorita voy a planchar Blanca Bolsa negra Aretes grandes Pantalón negro Y zambas Opción uno Opción dos Jeans aguados Suéter oversized Camiseta blanca oversized Tote bag negra Y gorra Pero bueno No tiene sentido Que se los haya enseñado Si de todas maneras Me voy a probar los dos Igual les voy a enseñar Mi look final Con ambos looks Y ya ustedes En los comentarios Díganme Cuál les gusta más Cuál se les hace más Adecuado De este estilo Oigan pues Aquí termina esta transformación ¿Qué les pareció? Siento que sí me veo diferente Pero a la vez No El estilo de ropa Siento que 100% es algo Que sí usaría Más que nada Este outfit Y ya he usado antes No estoy saliendo De mi zona de confort Haciendo este video Con el maquillaje un poco Pero en todo lo demás Créanme que yo soy La más feliz Pero déjenme todos Sus comentarios En los comentarios Y toda la información Que les dije Va a estar en la caja de descripción Por si quieren recrear Este look Me dicen Me etiquetan en Instagram Y por cierto Síganme en mis redes sociales Ahí subo más contenido Que aquí Pero ya se los amo Morritos Nos vemos en el próximo video Bye Chau